Es mi interior, vale, lo tenemos Cuidado, no me mates, no me mates, no me mates ¡Oh! Venga ya, joder, tío Bueno, me han bastado más o menos 30 minutos para calificar el nuevo gran premio de Miami de 1, Mónaco 2 o 2 ¡Maya mierda! Menudo chusco, tíos, de verdad Estoy un poco quemado ya con todo el asunto este de la nueva Fórmula 1 y toda esa vaina que no acaba de entrarme De verdad Mucha parafernalia, mucha polémica con este nuevo gran premio Donde ha sido más interesante o por lo menos se ha hablado más Con respecto a los atuendos de los pilotos, la vestimenta que llevaban Norris, Ricciardo Tío, se ha hablado más de eso que lo que se ha hablado en pista, honestamente Sabéis que siempre estoy muy cascarrabios con esto Sin embargo, en MotoGP también este año está bastante aburridilla Es curioso por lo que está partiendo bastante el bacalao, Superbikes, está muy interesante Os recomiendo verlo Van muy fuerte Pero, de verdad, vaya gran premio, muy mal Vaya, vaya procession De hecho, me ha dado la excusa perfecta para hacer la intro de este vídeo De hecho, no es verdad Iba a grabar este vídeo ayer Pero por culpa de los putos petardos Tuve que quedarme cuidando a mi perro Ah, pero vale, obvio Vale, lo primero es lo primero Tengo por aquí Max, ven aquí Está mi perro en la cara Oye, tú Fuera de mí Madre mía, perro sin racing Ven aquí, Max Lo de Max viene de Verstappen Ven, Max Vamos Vale, sigue aquí, venga, vale Madre mía Tú también vídeos del partner, eh Aprovecho para decir que los que tiráis petardos son unos gilipollas Os doy hasta los huevos Voy a tener que acabar drogando más a mis perros que lo que me drogaba ¿Te acabas de comer una mosca? Más de lo que me drogaba yo al empezar el canal Pero bueno, y aquí estamos ¿Sabíais que le caben mazo de ansiolíticos a una salchicha? Ah, joke, peta, don't sue me En fin Sobre todo este asunto, chicos Quería utilizarlo como intro del vídeo Por un lado tenemos el tema de las vestimentas Del equipo McLaren O por lo menos de los pilotos Cosa que a estas alturas ya no sé ni por qué nos sorprende Es que no sé ni por qué es polémico No sé ni si meterme en este asunto Porque es que me da absolutamente igual Puedo opinar no obstante Joder, Lando tiene un pincho, eh Te puede gustar más o menos que hagan estas cosas Yo... Sabéis que no me gusta el tema de politizar todo este asunto O meter ideología Ay, es que de verdad en la Fórmula 1 Luego por contraparte tenemos a Fettel Que ha decidido que es un náufrago, ¿no? Es como la contraparte del equipo McLaren Y luego tenemos también a Hamilton Que también politiquea bastante con el asunto de la Fórmula 1 Habla de Greenpeace, habla de estas otras cosas Y como le han puesto una normativa Por la cual no puede subirse al monoplaza Con 80 relojes Por lo que esto ha sido presentarse en una rueda de prensa Con sus 70 relojes Que no sé de qué manera se habrán extraído los minerales para manufacturarlos No tengo ni puta idea, pero... Hamilton dándoselas de... Fronteando Cualumar Montes De verdad, ha sido una especie de precarrera Muy cargada, muy molesta Muy... Tío, qué más me da ¿Por qué le damos importancia a esto? Mucha pereza, tío Luego, por supuesto, no ha faltado lo que es la génesis de este vídeo Que es que mucha gente Ha comparado esta situación del equipo McLaren, ¿no? Con lo que era un James Hunt hace años El típico James Hunt No hay con el piti Soy emo, pero... Antes era emo implicada testosterona, ¿no? Entonces... Estaba como mejor visto La vida es dolor, pero no busco el suicidio Persigo la muerte No es lo mismo Ya sabéis Y es que, chicos, si os pongo esta foto de McLaren, ¿vale? Y os pongo en paralelo una foto de James Hunt Con la chiquilla esta Mientras echa un cigarro ¿Verdaderamente notáis alguna diferencia? Puedo preguntaros Más allá de lo estético Más allá de lo visual, chicos Honestamente, yo opino que son la misma foto Solo son dos momentos de la historia separados Pero son dos fotografías que representan sus respectivos momentos de la historia Ahora tal vez está más de moda el concepto Pues eso, we raise as one No a todas las fobias posibles del planeta Etcétera, etcétera Cuando antes era simplemente Ey, a ver quién consigue ganar esta carrera No matarse Y con la mayor cantidad de drogas, alcohol y comida basura posible en el organismo Y habiendo follado esa mañana, claro Bonus points por echar la pota en el casco Testosterona Hay que ser un hombre Solo son momentos de la historia diferentes Pero representan lo mismo Lo que se buscaba en aquel momento Lo que se busca ahora Lo que vende Lo que te convierte en alguien atractivo para la competición Y la verdad que se le está dando bastante bombo Y no podría darme más pereza al asunto, honestamente Pero se me ha ocurrido Que sí que hay una diferencia real detrás de todo este asunto Y es que más allá de las vestimentas y demás Antes existía una diferencia en el manejo de los vehículos Las carreras eran otra cosa No tenían por qué ser más o menos interesantes Interesantes Impenesantes Y de hecho estoy seguro de que muchos de los que criticamos a día de hoy la Fórmula 1 Vemos una carrera antigua y nos parece un chusco Y de verdad que yo me he visto carreras rollo Los Tyrrell dominando en Nürburgring hace 40 años De verdad A mi padre le encantaba esa mierda Pero estoy seguro de que a día de hoy para nuestra generación es algo bastante complicado Y sin embargo algo que disfruto mucho en el simulador Es algo como el coche que os traigo para el vídeo de hoy chicos Nenes este es el Jordan Bajad el volumen ¿Os acordáis de Jordan? ¡Jordan! ¡Que has quedado en la posición de un Jordan! Tus juegos de PC más baratos en... No, espera No, esta era la del Alien Me he rayado, perdonad Cansado de que jueguen con tus sentimientos Pues ponte tú también a jugar Gracias a las claves que venden en Instagaming Ya me recomendaba incluso antes de unirme al programa de afiliados Así que enlaces en la descripción, nenes Este es el Jordan 191 La verdad, 191 Si que hicieron Jordan, eh Nada, creo que es porque participó en la temporada en efecto En el año 91 Interesante que originalmente iba a contar con motores Jude V8 Que son los motores que montaba este coche Que os dije que sonaba espectacularmente bien en aquel vídeo de RaceRoom Os diría bajad el volumen Pero en este caso, como no soy yo gritando Os voy a decir Subid el volumen y disfrutad de esta movida Finalmente no montó esos motores Pero como podéis ver, ya estamos en una época En la que los Fórmula 1 estaban, joder, bastante avanzados Y no me podéis decir que no es de los más bonitos Que habéis visto en vuestra puta vida Esta es un poco la línea a la que os digo que me recuerda El Williams de este año Este año los Fórmulas son muy bonitos La verdad que de reconocerlo me gustan mucho Y sus líneas me recuerdan bastante a los de este año Con un morro que cae muy bien hasta abajo En esta especie de tubo de Bolivic Que termina en el alerón delantero Me parecen muy bonitos Y en esta época eran preciosos Era una época, chicos En la que los Fórmula 1 ya tenían una barbaridad de aerodinámica Estaban como siempre a la vanguardia de la técnica No de la seguridad porque como podéis ver Lo que más protege al piloto del accidente Son sus propias piernas parando contra el muro Pero apenas hay distancia con el suelo Ya estamos intentando jugar con fuego, ¿no? Los motores tenían muchísima potencia Ya había bastante electrónica implementada en los motores No eran simplemente unas máquinas turbo de Tengo un turbo tan potente que el bloque se infla De la cantidad de bares que le meto Y cambio más de motor que de neumáticos No, aquí ya era otro rollo Pensad que ya estábamos en la época Senna De hecho este vehículo lo llevó Sumaker Si mal no recuerdo En su debut, creo, creo que en Wikipedia ponía que además en Bélgica Que lo hizo espectacularmente bien Bien, pues resulta que los muchachos de VRC Que a estas alturas ya me parecen una ONG De la cantidad brutal de vehículos que tienen gratuitos en la página Y de una calidad excelente Resulta que lo tienen gratuito para el aseto Córsica Qué bonitas me parecen estas llantas de Patricio Me encantan, tío, me parecen preciosas siempre Semenap, otra vez animando a la testosterona de los pilotos Fujifilm por la película que te estás montando Si piensas que algún día te vas a subir a uno de estos Qué bonito, tío Qué fórmulas tan bonitos, tan rápidos y tan peligrosos Fijaros en esta especie de faldilla de aquí Que se separa por aquí Madre mía, con el difusor Ay, qué bonito Era hermoso, tío Y yo, sabéis que yo apenas sé de Fórmula 1 Pero este siempre me había gustado mucho Me parecía los diseños más bonitos que había visto en mi vida Así que me lo bajé para aseto Para darme unas vueltas, sin más E imaginad mi puta cara de sorpresa Cuando lo meto en el juego Y descubro que Es cambio en H What the fuck O sea, consideraban que era demasiado fácil Matarse con dos manos Vaya locura Yo pensaba que era una época en la que los Fórmula 1 Ya tenían todos secuencial, levas o algo por el estilo Y me imagino que así sería para la gran mayoría de la parrilla No lo sé, tendría que investigar Pero en serio en el año 91 todavía estábamos utilizando Me parece muy loco, tío Por no mencionar el sonido El sonido es Joder, es Es increíble Eso es O sea El coche no solo es precioso Sino que tiene un sonido Absolutamente atronador Para asustar y acojonar a los rivales Vamos a ver desde aquí que tal suena Podrías decirle a los niños que esto es lo que extinguió a los dinosaurios Y se lo tendrían que creer Y a alguien se le ocurrió que era buena idea meterle cambio en H Estás de coña Estás de Ahora vamos a hablar de Qué puede suponer el cambio en H para un vehículo de estas características Pero la verdad que lo último que me esperaba De un coche Con el que debía pajearse el mismísimo Adrian Newey cuando era pequeño No me esperaba que tuviese algo tan rudimentario como un cambio en H Insisto, no Yo soy muy desconocedor del mundillo de la Fórmula 1 Que me las de aquí de decir gilipolleces y tal Pero Me parece bastante flipante que un coche con una aerodinámica tan refinada Con un motor tan puesto a punto Con este sonido Joder, con cambio en H Con el cambio que puedo encontrar en mi Skoda Fabia Es completamente absurdo Y esto Le da bastantes problemas al vehículo En cosas que la gente puede no pensar ¿Cuál es el problema que tenga cambio en H? Que en el momento en el que tú tienes que cambiar de marcha No accionas la pedalera Tú quieres estar acelerando la mayor cantidad de tiempo posible Por motivos obvios Y el tema es que cuando llegamos al final de la cuarta marcha Se queda el corte y tenemos que cambiar Embrague, quinta, suelto embrague Y podemos volver a acelerar Pero ese rato que estoy pisando el embrague Mi motor no está transmitiendo potencia al asfalto Ahora sí Y eso es tiempo perdido Son décimas perdidas que se van acumulando a lo largo de la vuelta Que te hacen más lento Por no mencionar que a la hora de entrar en una curva Tienes que cambiar el pie E ir reduciendo así de marcha Y el rato que tardas en pasar del acelerador al freno Es tiempo que también estás perdiendo El cambio en H trae muchos más problemas de los que la gente puede pensar Y además tienes que añadirle otra cosa Y es que Cuando tú pasas de una marcha alta a una muy baja El freno motor Puede hacer que tu coche sobrevive una barbaridad Por eso utilizamos el punta tacón Es decir, si yo ahora intento bajar a tercera así a pelo El coche sube a 5000 revoluciones Por lo tanto lo que yo debería hacer es Embragar, meter tercera Subir a 5000 Y soltar De tal manera que no nos pega ese tirón que podríamos sentir en un coche real Esto lo hablamos en mi vídeo del punta tacón de hace bastante tiempo ¿Vale? En el que alargamos un poco la explicación de garaje hermético Sobre el tema del punta tacón Pero es que a esto hay que añadirle un pequeño problema Que es que vas a tener que reducir marcha mientras frenas Por lo tanto vas a tener que hacer así ¿Vale? ¿Entiendes? Entonces es muy complicado llevar un coche así Es muy técnico Muy testosterónico por así decirlo Va a ser una experiencia brutal meternos a una carrera con este trasto Pero es que además tienes que añadirle una cosa Que es que el freno motor que te puede meter Si no haces punta tacón y cuadra en las revoluciones Puede hacer que tu coche se vaya a la mierda Vamos a intentar Cargarnos un poco el coche ¿Vale? Quinta Y ahora voy a reducir a segunda A ver que pasa Tercera Segunda Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Si no cuadras las revoluciones Si no haces punta tacón La reducción es tan absolutamente violenta Que la diferencia de velocidad de giro Entre el volante de inercia del vehículo Transmitiendo solo la caja de cambios a través del embrague Hace que las ruedas traseras patinen Literalmente meter segunda Y en ocasiones tercera en este coche Es como tirar del freno de mano En un coche convencional Lo digo en serio tíos Y aquí tres cuartos de lo mismo Tercera Segunda Se descontrola El coche intenta darse la vuelta No puedes meter segunda Sin ir en línea recta Porque el coche se va a enroscar Las ruedas traseras Tienen una velocidad de giro tan diferente Con respecto al motor Que la fuerza que le transmite el motor Y el embrague al empalmar con la caja de cambios Se transmite al eje trasero Que es el eje motriz del vehículo Y las ruedas patinan Tío Patinan Porque no son capaces de adaptarse a tiempo A la velocidad del motor O incluso al contrario Lo hacen con tal velocidad Que patinan Es como que tienen que frenar Para adecuarse a la velocidad de giro Que están llevando por encima del asfalto Es absurdo Vamos a hacer una pequeña comparativa En la primera curva de Nürburgring ¿Vale? Para que flipéis Voy a hacer la curva sin punta tacón Y la siguiente con punta tacón Vamos allá Entonces yo vengo aquí Tercera Segunda Sin punta tacón Absolute disaster Y ahora con punta tacón Otra historia El coche no se ha enroscado Es cierto que no he podido calcular bien la frenada Porque he pasado un rato Moviendo mi pie derecho del pedal de acelerador Al de freno Y este rato que he tardado Estas décimas de segundo que he tardado Han hecho que frenase demasiado tarde Entonces no eres tan preciso Pero vas más seguro Y es bastante curioso porque Solo había notado esto En Vivendi Drive En el Civeta S Grupo 5 que tenemos Y está muy bien replicado Es el primer coche En el que veo que vale la pena Hacer punta tacón en la Seto Corsa Y eso está muy bien hecho Porque era algo muy típico En la competición hace tiempo Aunque No descarto que este vehículo Tuviese ayudas Para cuadrar las revoluciones En cuanto a reducidas de marcha Como tienen muchos coches A día de hoy de Cambian H Pero bueno Lo que me gustaría hacer chicos Es una carrera aquí en Nürburgring Con otros Jordan Vamos a dar una vuelta Y vamos a ver que tal nos sale el asunto Porque No me podéis decir que no es flipante Además He implementado una serie de mejoras En el simulador Así que quiero ver Que os parecen Vamos a ir a darle caña ¿Vale nenes? Así que bueno nenes A ver que os parece He cambiado un poquitín el tema De la saturación de la cámara Para que tenga más color Y no se vea tan bronce perdiste El mundial de DER por Pringao Y además como podéis ver Estoy un poquito en modo La cueva del virgen Como podéis ver He montado una Un puesta que por cierto Se está cayendo Como podéis ver Va a caer Está la pata Sí, está la pata en el aire Pero bueno Tendría que aprender de equilibrio Que lo estoy haciendo yo Para el carnet de moto Así que que se joda Empatiza un poco Pero bueno Como podéis ver He montado unas telas negras Enormes Gigantes ¿Vale? Que las he apañado un poco mal Habría que estirarlas Para que no se vean tantas arrugas Como por aquí y tal Pero es para que dé inmersión Al conjunto de tal manera Que prácticamente solo veáis Cosas del simulador Sé que el foco Tocó un poco los huevos Pero tiene que estar ahí Así que poco a poco Sigo implementando mejoras En el simulador De hecho Vane me ha ayudado A lo que probablemente Es montar Lo que será El motivo de nuestra ruptura ¿No? Estoy cavando La tumba De mi propia relación ¿O no Vane? Fijo que está usando el Tinder Bueno Lo que os estaba diciendo Vamos a probar El Jordan En Nürburgring ¿Vale? Con cambio en H Lógicamente Para tener una experiencia Bien frenética De lo que era Un Formula 1 De antaño ¡Dios! Y la verdad Que con esta cámara Debería darnos Bastante inmersión ¡Oh Dios! Esto es simplemente Una prueba ¿Vale? Yo lógicamente Lo que quiero hacer Es Lo que quiero hacer Es una carrera Espero que el coche Sea capaz de aguantar La carrera Porque como podemos ver Según revoluciono El motor Al llegar Prácticamente Al corte El bloque Se daña ¿Vale? Está bien replicado Que en los viejos tiempos Pues se cambiaba Tanto de motor Como de piloto ¿No? Entonces Está bastante bien replicado Y Ah mira Puedo modificar también Aquí el reparto de frenada Así que De booty Vale Lo que vamos a hacer Va a ser meteros En una carrera Con otros Jordan ¿Vale? Sin ayudas Sin absolutamente Nada Creo que hasta lo tengo Más difícil Que en aquel entonces Quitando que no tengo miedo A morir Ah porque no se tenían Autoblip O autoclash O cosas por el estilo En aquel entonces O si las cajas de cambio Eran a Krabot Y entraban sin necesidad De embrague No es el caso De nuestra caja de cambios Que ahora mismo Empieza a estar más pulida Que una bola de bolos Eso es Así que Vamos a hacer una carrera Con otros Jordan por aquí En Nürburgrin Vamos a ver si nos divertimos Nenes Vamos allá Vale nenes Así que aquí estamos Nos vamos a enfrentar A otros 23 Jordan Que Dios se apiade Porque algo me dice Que esta carrera Me va a llevar 700 intentos Ah Joder 24 Jordan Del año 91 En Nürburgrin Honestamente Si terminan 3 Me voy a dar Por satisfecho Otra cosa interesante Que he descubierto Es que con este overlay Que le he metido Al dash Aquí Me pone Cuáles son las revoluciones Óptimas de salida Lo cual nos va a dar Un pequeño creep hub ¿No? De cara a la salida De la carrera Pero bueno Vamos a darle caña ¿Vale? Al principio me voy a tener Que concentrar mucho Porque va a ser muy frenético Me voy a subir el volumen Para estar pegando barrios Aquí como un cabrón loco Y vamos a darle caña Porque es muy divertido A ver que os parece El tema del simulador Ahora con estas telas ¿Vale? ¿Tienen tela? Vamos allá Venga Engranamos la primera Se me va a caer el ratón Y todo Las revoluciones Low Ahí Good Eso es El buen grip hub Chavales Vale Por aquí ya no cabemos Vale Entre medias Three wide Three wide Orgy Gangbang Dios Madre mía Es muy difícil traccionar Con estos monoplazas Si mal no recuerdo Estos motores Fortanian Oh Cuidado Cuidado Oh Yo, 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 yo Yo, yo, yo Vale Bueno Esto no entraba Dentro del guión Pues data Sigue habiendo más espacio Que en el gran premio De Miami Para adelantar Vale Eso es Tercera Otra vez Madre mía Madre mía Caen como moscas Tío Se dan de hostias Vamos a ver si conseguimos sobrevivir a este primer sector Que buena salida Buen Oh Joder Eso es Vamos a ver si no juegan al breakfast esta vez No te metas Es mi interior Es mi interior Vale Lo tenemos Cuidado No me mates No me mates No me mates Oh Venga ya Joder Tío Igual que el otro día En el vídeo ese De los accidentes de suscriptores Tío Has estado igual de listo Tronco Joder Fuck off Tanto se ven apidoritos Os tiene la cabeza comida Tío Oh Mierda Se me ha caído el ratón Vale Bueno Vale Es que tíos El ratón se cae Joder Joder Que no cae Mano Segunda Segunda No 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 Es mía Vale Dios Que optimista en esa curva Que optimista Eso es Es que el ratón se me cae Tío Porque vibra tanto el simulador De lo frenético que es conducir aquí Que la pletina El ratón va deslizando sobre la pletina Hasta que se cae Pero bueno Voy a dejar de hacer el gilipollas Que estoy perdiendo el tiempo Venga Vamos a cogerles de vuelta He alargado la piñonería del fórmula Así que deberíamos perder en salida de curva Pero en velocidad punta deberíamos ganar Vamos a ver que tal Vamos a por ellos Lo que os estaba diciendo chicos La experiencia de Dios La experiencia de llevar uno de estos trastos Con cambio en H Es mágica Cuando probé el mod Y descubrí que eran cambio en H No me lo podía creer Joder Que de chispas tío Madre mía Se nota que se están encendiendo un cigarro en marcha Vale Aquí hay que tener cuidado Eso es La tercera por si acaso Lo hacemos punta de tacón Para que engrane bien Y no sobrevive Pero no es una curva para salir en segunda Venga Sigamos luchando Es muy difícil adelantar en este circuito Así que haré lo que pueda Pero Madre mía Es extremo Es extrema esta movida A ver aquí Cuidado Aquí con el izquierdo Levantamos Quinta Cuarta Vale Tercera Punta de tacón y segunda Oh wow wow Dios Aún así ha patinado un pelín Vale Joder es muy intenso tío Muy muy intenso Venga Vale Creo que me da Creo que me da Creo que me da Que cabrón Oh no no Pero ha palmado Ha palmado Ha palmado Ha palmado Wow 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 Que lucha tío Increíble No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que nos la ha devuelto tío Este tío es bueno eh Podría ser piloto de Fórmula 1 algún día Que cabrón No deja espacio Oh Psicológico 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 Unaía tío He ganado Skynet Terminator No podrá conmigo Joder que pasada tío Que intensa la carrera Madre mía Y eso que no es online eh Son IAS Pero Buah 10 de 10 Me lo estoy pasando Genial Ahí me he hecho la picha un lío con los pies Pero bueno Me he hecho la picha un lío con los pies Nuevo fetiche desbloqueado Que asco Esta cura se puede hacer más rápido De lo que parece Pero el coche patina bastante Raza contra el suelo Convendría hacerle un setup Pero Pero bueno De momento nos conformamos No me marca la marcha Tenemos Mierda Tenemos un fallo eléctrico Tenemos un fallo eléctrico En el monoplaza Y se me ha descuadrado Que cojones Por favor Ponte bien Vale Dadme un segundo Que lo voy a poner bien Que no Vale fix it Oh Dios Vale Creo que está fix it Ya Así que Vamos Eso es Vale Tenemos telemetría de vuelta Vamos allá Poco combustible Pero si le he metido 25 litros Cabrón Pero si le he metido 25 litros Al precio al que está Me le va a costar más la gasolina De la vuelta No burguen Que el Fórmula 1 Pero bueno Vale Aquí Si que va a haber que meter segunda Así que Ah Mierda Mierda La pantalla está fallando otra vez Creo Vamos 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 Hostia Vaya cortada La hemos metido ahí Oh Dios Dios Atasco ¿Qué ha pasado? Oh Colisión aquí Vale bien Esto nos beneficia bastante Esto acerca Alonso Alpin Madre mía ¿Qué cojones le pasa a la pantalla Tío Vale venga Arreglando las cosas en marcha Madre mía Madre mía Esto es por la cantidad de sensores Que tiene el coche Tío Que lo puedo arreglar en marcha Tengo tantos USBs en el ordenador Tío Que da fallos cada 2x3 Pero bueno Mi curva favorita Eso es Oh Un poco largo Bajamos a cuarta Tiramos el coche pronto Ese tío va ganando la carrera Creo que podemos ganar esta carrera todavía Vamos a darle caña Porque además en la recta Debería tener cierta ventaja Ah no No es el líder Vale A ver si podemos hacer podio Por lo menos Meto tercera Si Eso es Estiramos Ya estáis viendo que Llevar el coche con camionache Cambia completamente La experiencia de llevar un Formula 1 Porque Llevamos una máquina de aerodinámica Y a pesar de todo Oh Llevamos un camionache Es como que Desentona ¿No? Estamos yendo rapidísimo Estamos yendo rapidísimo Por el ring No se cuantas Gs Estaremos alcanzando por curva Pero estoy seguro De que más de 3 Y sin embargo Sin embargo Tenemos cambio en H Perdemos mucho tiempo En los cambios de marcha Cuando reduzco Antes de entrar en una curva Para no perder tiempo Jugando con los pies Le meto una cortada Al motor Que creo que le Le bajo la vida útil A tiempo de Qualy Oh vale Accidente delante Bandera amarilla Creo que ha sido este Oh Wow Vale lo tenemos Lo tenemos Creo que vamos ganando Ah no Mierda Vamos segundos Vale bueno No pasa nada Worth it Absolutely worth it Pero bueno lo dicho Es una experiencia Que quería compartir con vosotros En paralelo a las mejoras del simulador Porque es muy intensa Y de hecho La frenada que vamos a hacer ahora Nunca la he practicado Voy a hacer un punto tacón Para que no me baile del eje trasero Porque tiene toda la pinta De que el coche está deseando hacerlo Mira tenemos un poco de porpoisin ahí Vale veamos No se donde hay que frenar Dios Que pasada de vueltas Acabamos de perder 500 caballos Y bueno Eso sería una vuelta Nürburgrin En carrera Terminamos segundos ¿No? Eso es Terminamos en segunda posición La verdad que es mucho mejor Que cualquier cosa Que yo me hubiese esperado O sea lo habría firmado Os lo puedo asegurar Segunda posición Después de haber salido En última posición Ha sido la hostia Oh Dios Me revuelve todo Bueno nenes Habéis sentido el poder De 700 caballos Y 500 kilos Vaya locura Con la tontería Estábamos dando la vuelta Creo que en 5 minutos 40 O así en carrera Que es una bestialidad No se si meter el tiempo En el Nürburgringo Para con Venga El tiempo final ha sido De 5.39.210 Os voy a dejar También la página Del mod ¿Vale? Tienen toneladas De contenido Completamente gratuito Si nos venimos aquí A vehículos De hecho A free content A contenido para frikis Gratis 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 Esto es Esto es absurdo O sea estos mods Podrían valer Perfectamente Mucho dinero Porque son buenísimos Ahí me están enamorando De verdad Que el El formula alfa Verde khaki No se yo eh Isdata Un mundo feliz reference Os dejo por aquí El enlace Y por supuesto Hago hincapié A que ha sido En carrera Porque el tiempo Que hemos marcado Ha sido en carrera Y eso lógicamente Nos ha gastado Una barbaridad La dificultad Ha sido muy alta A pesar de que teníamos El tema Del cambio en H Pero no estás acostumbrado A que tu simulador Parezca una grúa Con tanta palanca Y tanta polla No es muy complicado Así que le voy a poner Un Yo creo que le voy a poner Un 6.5 Por increíble que parezca No es un coche difícil Cuando tienes Unas nociones básicas De cambio en H Y sabes hacer punta tacón La aerodinámica Se ocupa de todo lo demás Y me habría podido Me habría encantado Poder hablar Más de todo este asunto Pero al final Con lo Intensa que ha sido La carrera No podía hablar de ello Pero si habéis fijado En lo descompensado Que está el coche En lo absurdo Que es tener No sé cuántos mil millones De kilos de carga A aerodinámica Y luego tener que ir A una mano Como si fuese un caceta Aquí La otra en el nabo La otra con un cigarro De hecho Ahora que me acuerdo Ahora que he dicho Lo del cigarro He visto hoy un vídeo Tío Vamos a ver chavales Pero esto Que puta locura es ¿Vale? Hace 32 años Hoy Dick Trickle Es que Va buscando el chaval Fumándose un cigarro Bajo Bajo precaución Bajo bandera amarilla Por lo menos Estuvo la decencia Desperada A triple amarilla ¿No? Descanso para el cigarro Es derecho laboral ¿No? Durante las Winston 500 En Talladega De los años 90 Chicos Tenéis que ver esto ¿Me podéis explicar Cómo esto O sea El Menda está ahí Se mete un piti Se lo enciende Y fíjate que el Menda Se tiene que quedar tan Tan rayado con la situación Con la absurda Que es que Agarra el volante Con la mano que no es Ahora Se está echando un cigarro ¿Qué es lo siguiente? Apagarlo en el tanque de gasolina Eran otros tiempos Y fijaros como ahora Va a soltar Debe ser zurdo Se lo fuma con la izquierda Ahí un poco como puede Y agarra con la mano derecha La parte izquierda del volante Cosa de la que se raya Y ahora al final Intenta cambiar la mano Ahí ahora Pum Ahí lo intenta cambiar justo Pero mira Me ha dejado traumatizado Tíos Eran otros tiempos Eso está claro ¿Cómo que echarte Un puto cigarro Pero Pero que locura es esta Tío Es lo que os digo Vivir esto Yo no sé si la gente Que vivió esta época Del motorsport Es capaz de ver Lo que hay actualmente De verdad No los culpo Y no critico A los que lo vemos ahora Por el amor de Dios Pero después de esto Por Dios Ahora Abogamos por las medidas De seguridad Y ahora Si te pones un casco Pero que me deje fumar En plan No me matará la velocidad Pero si el cáncer Vale Absurdo tíos Me habría encantado Poder hablar de todo esto A lo largo de la carrera Y tal Pero ha sido tan frenético Que no he podido En cualquier caso Nuestro querido Jordan Estaría en la posición 16 Porque hay que restarle El índice Lo cual es Absurdo O sea Está haciendo Casi los tiempos De el Formula 2 Y casi los tiempos Del Formula 1 2020 Yo no tiene sentido Encima en carrera Yo creo que es incluso Un coche un poco optimista Pero es que esto es fórmula De verdad Chicos Insisto No son tan lentos Como creemos Tú coges un Formula De los 80 Y es mucho más lento Lo coges de los 70 Y es absurdo Pero es que los de los 90 Ya zumbaban como Su puta madre Entonces claro Cuando lo vi con un camion H Dije Tengo que hacer vídeo De esto tío Y ese ha sido el vídeo Espero que hayáis disfrutado De las mejoras del setup Y toda esa vaina Que hayáis tenido un poco más De inmersión Gracias a las telas negras La verdad que poco más Me queda por implementar Ya el setup Pronto lo consideraré Ya completamente terminado La pantalla ha fallado Pero eso es porque Tengo por aquí Los putos USBs tío Y se andan moviendo De un lado para otro Y entonces ya los he recolocado Y ya no ha fallado Cago en la puta Lo siento por eso Me cago en la puta Y me he vuelto a dejar Ay no he encendido La botonera Ay Dios Colo SNR que es Bueno nenes Espero que el vídeo Haya dado para paja O que si estás en el baño Ya hayas terminado Porque si no Revisate el color Y lo dicho Espero que os haya gustado Toda idea es bienvenida En los comentarios Insisto Espero que lo hayáis disfrutado Una décima parte De lo que lo he disfrutado yo Intento currarme Este nuevo formato de cámaras Porque sé que no a todo el mundo Le gusta que grabe con la GoPro No a todo el mundo Le gusta que grabe el gameplay No a todo el mundo le gusta Entonces lo que hago Al final es mezclar cámaras Para que quede lo más cinemático E interesante posible Para que os resulte entretenido He dictado el Soma de hoy Como siempre nenes Un abrazo muy fuerte Besos de la bodega de frijoles Como siempre Saludad nenes Bueno nenes Os dejo por aquí a Heiki El alien de Air Racing Bailante No parlante Como baila Toma baile el Fortnite Cojones Soy yo contigo En fin nenes Si os ha gustado Si no os ha disgustado Más bien el vídeo Dadle a like Dadle a like Suscríbete Para más contenido así Y bueno En la descripción Tienes una serie De enlaces de interés El que no apoya no folla Así que tienes el Twitch Por si quieres apoyar No puedo prometer Que por suscribirte Vayas a echar un polvo Pero oye Pues no sé A lo mejor puedes financiármelos a mí Dicho esto Tienes también el Instagram Donde aviso a los directos Donde grabamos Muy probablemente El vídeo que acabas de ver Donde finjo es el normal Y Twitter Donde me quejo de la vida Un abrazo muy fuerte Soldados Y Sainara Oye Podría dejar este outro Para más vídeos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!